Y eso es importante, de los proyectos y todo eso, cosa que no vamos a tener nosotros en Entre Ríos. En ese sentido, la verdad que lamentamos mucho la actitud. En Entre Ríos, hasta el momento no nos hacen entrega de todos los activos. Entonces vemos que eso no es lo mejor para poder compenetrarse de todo y poder seguir los proyectos que son necesarios hacerlos, pero de lo contrario ya han tomado otra decisión, de no entregar los documentos hasta cuando ellos vean conveniente. Entonces, estamos siguiendo la parte legal para ver, claro que sí, porque no queda otra cosa. En ese sentido, estamos mañana, estamos viendo ya a través de nuestro abogado para que las cosas caminen como tienen que caminar de acuerdo a ley, porque ninguna autoridad puede hacerse fuerte con los activos del gobierno municipal, con la información de proyectos y de todo lo que acontece dentro del gobierno municipal. ¿Se va a activar un oficio contra el señor Nicolás? Estamos viendo, el asesor seguramente va a tomar ya, va a ver la parte legal y va a ver si es conveniente, claro que hay que hacer, porque no podemos estar atados de mano, ¿no es cierto? Y ha transcurrido varios días, semanas, y por lo tanto no se hace nada, no hay voluntad de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque seguramente hay cosas pendientes ahí, y bueno, no voy a adelantar mucho, pero que al final lo que queremos nosotros es informarnos que hay, qué proyectos hay, qué cosas hay que continuar y qué cosas hay que verse formular en esa situación. La parte económica es muy fundamental, la parte legal de la misma manera. En ese sentido, vamos a seguir insistiendo para ver a qué llegamos. No, Nicolás Herrera, nunca habla la verdad, siempre habla medias. Yo he renunciado la anterior vez, y Dios no le ha entregado nada, porque yo no era alcalde, entonces había otro alcalde, entonces es un mentiroso. Y cuando es la mentira, se le dice al público, pero en la prensa tiene patas cortas, y él es un mentiroso, le digo. Gracias.